bueno amigos ya estamos aquí vamos a intentar a ver que podemos sacar lo que estoy viendo que hay muchos muchos minos aquí demasiados allá y deben de estar los pescados grandes ya agarró fuerza lo bueno que tenemos línea aquí no sé que sea mamá pero está grande porque brincó para abajo voy a ver primero que es ok ahí va para abajo ya voy a ver que es ok mamá a ver que es ah Tenemos otra A ver que es Come on ¿Dónde estás? Arrollale Si te jala déjala que se vaya No le fuerces Ahí viene A ver Está abajo Jálale Déjame pasar aquí Jálale ¿Dónde está? Jálale If you can, you can come this way Just roll it in, roll it in, roll it in Y te vienes A ver A ver La voy a jalar para acá ¿Qué pasó ahí? What's that Where do you go? ¿Ah? Carpia ¡Mamá! ¡Mayo! ¿Dónde está mi teléfono? ¡Va a comprarlo! ¡Levanta la barra, mamá! ¡Ahí viene! ¡Mira! ¡Está grande esta cosa! ¡No, mamá! ¡Todo el camino de ahí! ¡Ah! oh i got in tire ahorita pesta mama Se soltó Tenemos uno aquí A ver que es Una carpa Ya me cansé, men Uuuuh Traemos una carpa Del mero chico De la mera trompita No, es una carpa So big I don't know Pero la vamos a dejar ir Vámonos Ahí se va, está cansado Ahí se va, está cansado Ahí se va, ir ahorita Uuuh Aca 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 Ya bajó, vamos a ver Bien, ya se llevó toda la línea Traemos algo aquí, pero no sé qué sea Es un chard Ahí tenemos uno Se soltó De tu trabajo Caminale, caminale Levanta la vara Levantala Wey Esa es una caja Vamos a ver si lo sacamos Si vieron Está fuertísimo Si vieron como brinco Ahorita va a ver si lo puedo sacar Hi Daddy Para la foto Ahí viene Aste, pa ya Papi Ahí viene Ya Está grande Wow, nunca pensé Agarrar un este ojero Ahorita Ojalá y lo podamos Aca Men, este este ojero Si me quemó líneas Más no pudo Ah Ya Agarrar un este ojero Agarrar un este ojero ¿Puedo ir a mi vida? Sí ¿Puedo ir a mi vida? 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 Mira amigos, mi straight head That's a steel head mama Yeah Beautiful steel head I know miren amigos mi beautiful steelhead de esa escamania steelhead chulada buena pelea que me dio el cabrón wow miren amigos el beautiful steelhead que saque ahorita bien brilloso bien brilloso